este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo los geringas no hay no 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 tenía yo lo que ahora en cuanto llegue a casa sabes lo que voy a hacer craftear camas buenas y llenar las taquillas tío eso sí yo eh están entrando eh no 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 se ha muerto voy a 30 de vida tole está entrando uno un rast y dos estos buena estoy arriba hay otra planta tío los siguientes son esos loco que me dan mucho me bajan mucho los fps el hijo puta yo no sé para que tanta casa tío si son 3 o 4 para que tanta casa tío un tío metemos chas donde no lo veo creo que he visto alguien en el campón o fuera del campón creo si está ahí en la esquina y aquí he visto otro pero está en contra muerto pete a la puerta de hq lo he pensado no ahí puede estar es que no tienen volver tres no es que está ahí 100% porque esa no es la entrada la entrada yo la pete yo entré por la puerta tiene que ser eso si 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 vamos a mover un viaje más y me llevo el C cuadrillo que tengo parece eso es el Notre Dame ese de mierda loco jajajajaj jajajaj 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 jajajajajaj jajajaj jajajaj jajajajaj 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 jajajajajaj jajajajajaj Vale, vale. Sí. ¡Ay! Me ha pegado mucho. No te lo vuelven. 400 de Scrap, una de estas de... Una receta de balas, munición, trampillas, un motopico, un lanzaquico. ¿Es Scrap Eli? Scrapi, Scrapi, Scrapi. Se lo va a comer la sal. ¿Viene Raydano? Mierda, tío. Si llegamos a tener la nuestra conectada. ¿Dónde está el Scrapi? Ha sonado, ha sonado ahorita. Están ahí abajo, eh. ¿Tenemos mini? Van ahí. ¿Son los vecinos o no sé qué? Están en la isla, eh. Al frente, al frente, al frente. Están disparando, tío. Abajo, abajo, abajo. Sí, sí, sí. Pero no veo acá. Son dos, ¿no? Veo uno. Son dos, son dos. ¿Y el Ellie? Tres, 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 tres. Son tres. No, yo dije que ahí se estrelló el primer Ellie. Sí, ahí se estrelló el primer. ¿Me lo veo? Todos estos no tienen como ir. ¿Qué está uno? ¿Qué está uno? ¿Dónde están? ¿A los de la isla le estás pegando? Sí, están en la orilla. ¿Qué está otro? Vale, vamos, vamos. ¿Aquí uno tiene una piedra apuntando en la mena? Sí, sí, sí. Al, al lado. Lea, mocha, mocha. Mocha. Mocha es de la mena, eh. Llego coletado. Al, al izquierdo, al izquierdo, al izquierdo, al izquierdo. Aguanta. ¿Qué pasa? Están bordeando, eh. Lea, lea a uno. Vale, me va. No te jodas. ¿En serio? ¿En serio? Me cago en la puta que me he parido, tío. Uff. Borde, sí. Borde, borde. Necesito salir. Una bala. Dime que la has matado. Vale, tío. Lo he dejado muy tocado, tío. Hay otro, otro izquierdo, otro izquierdo. Una bala, estoy muerto. Una bala. Una bala, tío. ¿Y tú tampoco? ¿Tú no tienes bala? Nada. Son un montón. Por aquí abajo más, eh. Sí, son muchos, tío. Una bala, tío. Me quedaba. Borde, ¿por qué no venís? Vamos, vamos. Se ha ganado en el élite, tío. Te dejo acá. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. No, a la casa de piedra izquierda. Sí, lo veo. Uno muerto. Me matan. Dos de vida me han matado, me han matado. Me han matado. Tenéis que aterrizar rápido. Baja, 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 baja. Hostia, que manca de vida ahí, tío. Queda uno, eh. ¿Está muerto? Sí. Bueno. ¿Cómo está equipado? Blanco. Vale, vale. Faltan más, faltan más. ¿Cuántos habéis matado? Yo he matado a uno. 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 Vale, entonces está muerto. Dejadme que coja ropa buena, por favor. Vale, vale. Te la sudo, si quieres. Yo voy full HQ. Escúchame, me hago dos C4. Le raideamos el huerto a los vecinos. No tenemos ni puertas. Más mala casa de este tío. Es que pita y todo, eh. Vale, vale. ¿Cuántos vais vosotros? Llevi a 80 ahora. 46. Mamá. Ahí está, por arriba. Pues si está la raidearon la otra. No recuerdo. Sí, pero en la parte de abajo donde está todo. Pero no. La han raideado pero no la deja abierta arriba. Está todo abajo. Yo creo, ¿no? No, se lo habrán llevado todo. Se lo habrán llevado. ¿Qué va? Pero si ellos estaban aquí. ¿Se puede subir? O sea, no. Se lo habrán llevado en la main, digo. No creo que hayan puesto más plantas. No, la... La fuerza hace 300 de vida. La voy a petar. Yo no veo nada plantado, la verdad. Toma, ayudarme. Ayudarlo, ayudarlo. Esto se lo han grifeado o algo, eh. No se lo voy a petar. ¿Tú crees que tendrá algo? No, no, no. No tiene nada. Yo veo de aquí no estar plantado, no. Oye, pues no están, eh. Si no sale. No están. Los mandamos al pozo. Vaya azufre, eh. No viene. A que le peto un armario. Le peto armarios principales y se lo grifeo full. Que se le caiga todo el front. Se le caiga la base entera. Por eso vamos a hacer, loco. Le vamos a petar los armarios principales de afuera y se lo grifeamos, borde. Vamos. Porque sale que este es tan de caer, si no es tan de caer. Lo habéis metido de material, lo de afuera. Me tiene. Me tiene material igual. Vamos. Mira, estos son... Pero estos son tigris feos. No es multi-tc esto. Ah, se le cae. No, si le peto eso solo se le va a caer. Le voy petando a ver dónde llegamos. Tira, tira, tira. Tira, tira. ¿Se llega bien? Pero en la torreta... Las tienen apagadas o enchufadas. Las tienen apagadas las torretas. Las tienen apagadas? Estos están... Las tienen apagadas, bro. Estos están, como te digo, conectados pero están durmiendo. Que te apuestas. Lo raideamos recién. Escúchame, escúchame. Toma. Luteame, Tore. Cógeme esto. Que me tiro. Le petamos poco a poco, eh. Déjame, déjame las geringas. Una apagada. Una caja con code, eh. La capa lo tiene todo de piedra, tío. ¿Dónde está la puerta? La casa debería estar de metal ya. Uy, se me están quedando explosivas. ¿Podéis pillar? Aquí hay puerta. Hay que en más. Espérate, borde, que te voy a abrir la puerta. Claro. Si lo que quiero es un melee. Toma, toma, toma. No, no. Te voy a abrir la puerta. Toma. Tiene el HQ aquí. Creo que hay una puerta de garaje de atrás. Si. Dos, dos puertas de atrás. Ah, dos puertas de atrás. Ah, dos puertas de atrás. No te mueves, no te mueves. Este está lleno de metal, eh. Borde, ahí tiene una caja. Mira qué hay. Es crappy cerca. Hola. Tengo que bajar vuelo por la SAM. Ya está lleno de la SAM. No tienen nada esta, tío. Puedes romper la otra de chapa. No la ves, no. ¡Oye, Pedro! Hola, amigo. Dame, dame. Dame cosas. Es chapa. Sí, y sale una de garaje abierta. Escuchame. Dame mi arma. La has dividido. Tú. Agate. ¿Por qué tú, cabrón? A ver, esto es yo, ¿vale? Me la juego yo. Oh, oh, oh. Vale, aquí hay pionets. Voy a romper las cajas de fuera. ¿Dónde está Riley? Está arriba. Eso es de hallowboard. Hay que petarlo. No te entretenga. Que tengo dos voltios. Hay una mierda aquí. ¿Por dónde? ¿Por dónde se entra? Por aquí, por aquí, por esta chapa. Aquí hay cajas. Renzo, ¿tiene explosiva? Eh, sí, veinte. Tíramela. ¿Y el semi? No, cuarenta y tres, ponete. Picha, picha. Kilo a otro la idea al tonto. Ahí está el semi. Espérate. Bueno, grande. Worden 2. Oh, oh, oh. El es queje vuelo. El es queje vuelo. Hijo de puta. El es queje vuelo. Vente, Worden. Espérate. ¿Cómo te he hecho esto, bro? No. Hay gente atrás. ¿Sí? Sí, espérate. Yo confirmo. Es un nack. ¿Un nack? Es un nack. Me da 15 y 38. No me da. ¿Qué hago? ¿Tiro C4? Eh, no sé, bro. Bro, mira a ver si puedes coger el esqueje este. Espérate, espérate. Que tengo gente, tío. Bro, eh, 4 C4 aquí me meto en el núcleo. Pero es que eso puede ser ya núcleo. Le voy a tirar C4. ¿En dónde? Espera. Mamás. ¿Te lo has traído ya? Sí, sí. ¿Dónde has tirado el se...? En el nuevo puerto de chapa. ¿Lo ves ahí? Es que sí, sí, sí. Es que esje 1. Es que esje... Es que es el horno, eh. Es que esje bueno, hermano. Uh, vale. Puerta abierta, Worden 3. Worden 3. Worden 3. Worden 3. ¿Me miramos a pico? Uh, el núcleo está aquí. El núcleo está aquí. Tiro, tiro, tiro. Sal, sal, sal. Uy, qué miedo. Escúchame, vaya puta mierda de base. Mira el vídeo, Tore. Si no hace falta, le bro. Si el núcleo mira lo que es. Mira. Mira todas las camas. Adiós. Vale, vale. Punta pica escama. Me voy a traer pepo. Eh, ¿has saltado tú? Eh, no sabría decirte, la verdad. Yo no, no he saltado, pero puede ser que me hayas escuchado. No, he escuchado a alguien encima mía. Sí, está conectado. Se ha conectado. Ya, yo lo he escuchado también. Acá está tú. Está conectado, eh. Puerta. Mi piel es puerta abierta. Entonces me llevo arma, eh. Eh, ¿en qué lado está ese mito? Beto, eh. Ha sido el 110. Cuida que no se ha tirado al coma. Toma. Lo escucho encima, eh. Creo que va a disparar a Sam. Sí, son dos, son dos. Dos así, dos así. ¿No le disparó a la Sam? No, no le disparó a la Sam. Lo apagó. Apagó la Sam. Están en el texado, son ellos los dueños. Sí, son dueños. Están en los dos. ¿El armario? El doy. Aquí no van a tener nada. Ropa y eso. Aquí tienen mucha ropa. Cubre, cubre, cubre. Le voy a romper el armario. Yo lo voy a romper el armario. Están arriba de la calza, Renzo. Yo. Beto, eh, borde. Quítate ahí. Ellos. Ellos están en el techo. Con dos hasis. No, no los veo. Azufre aquí. Se habrán metido ya. Nada, lo tienen todo arriba. Si es obvio. Oh, compos. Todos los compos. Vale, vas a tener que pitar. Veo uno. Peto muro, eh. Muerto. Muerto. Muerto un hasi. Bueno. Voy a petar muro, eh. Y entre ellos lleváis todo lo que podáis. Pero tienes que petar la... He matado al de los pigs. He matado a uno de los pigs. No, no. ¿Eres tú el que está arriba de los pigs? No. No. Mata. Voy a abrir. Abro el muro, eh. Están los pigs uno. Ya, ya lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Pero los pigs de dentro, incernos. Si, lo veo, lo veo, lo veo. Pues tío, lo podías haber matado. Pensaba que tú estabas ahí. Es un hasi, es un hasi, ¿no? Entras ahí, luteas todo lo que puedas y nos vamos. Vale, vale. Vas a abrir la... Oye, vas a abrir el portal. A abrir el portal. Entro, eh. Entro, luteas. Cuidado que están ahí los pigs. Arriba. Arriba. Le he dado mocha. Vale. Está ahí, está ahí. ¡Buena! Lo ha matado, lo ha matado. Buena, buena. ¿Dónde están los compos? Aquí dentro. 300 de HQ. Dime. Llévatelo. Suelo tras tuya. Píllalo. Estos van a tirer, nos van a pegar un peco aquí dentro, eh. Mira, munición. Explosiva. Llévate toda la arma. Llévate toda la arma. No puedo, no puedo. Estoy yendo. Renzo, entra y lleva. Yo estoy aquí contigo. Tengo que salir. El... El este, tío. Voy. Pero aquí me cubre la entrada. Me ha visto tan el techo. Corre, Renzo. Entra. No puedo, no puedo salir. Están en los pigs. ¿Que están en los pigs? Sí, sí, sí. ¿Que parte izquierda o derecha? Yo lo vi en la derecha, pero se ha pasado, creo, a la izquierda. Déjame, déjamelo veo. Tírale. Cúbreme, Ridley. Sí, sí. Toma, toma. ¿Te hay un hueco? Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Me vio también. Quédate con él. Lo luteo, entonces, lo espero. Espere, Oscar. Si lo tienen todo arriba, lo bueno. Pero si le quitamos todos los compositos de la arma, eso que le quitamos, loco. ¿Quién es el del AK? Él. Ellos, ellos. Rompiendo bunkers. Qué pena no tener 40p, por loco, y le abro la base entera, tío. Más que abrirse, le chupitaba todo el armario, los dejaba sin base. Escúchame, me voy a ir, eh, por lo que llego. Vete, ponte ahí. Joder, bro. Bum, pepazo, me ha matado. ¿A ti también? No, no, no. Esa puerta está... Si, pero la que estoy yo tenía cobro. Me luteo, eh. Mucha gente fuera. Estoy yendo. Estoy encerrado. ¿Estás cerrado en un hueco? Me buste otra vez, bro. Ey, no tengo, no tengo balas. No, vale, la te busteo aquí si quieres. Pero no creo que pase, ese es mi AK, pero bueno. Necesito balas para el MP5. No sé si por aquí puedo pasar, eh. No, por aquí no voy a poder subir. Y no se... ¿Le pilla abierto arriba? Aquí, aquí, dentro. ¿Le pilla abierto? Sí, tengo los picks. ¿Pero tú está arriba? Sí. ¿Y por dónde asuméis? Por la puerta aquí, por donde... Por la puerta aquí. Por donde... Por acá, mira. No me disparo. Hay una puerta de garage ahí que está cerrada. ¿Está todo open? No, pero te puedo cuidar los picks. Bueno, buena cuidada. Buena cuidada, compañero. Es que tiene... Tiene mucha puerta. Muerto. ¿Dónde está? Pero tiró. Buena cuidada. Voy para allá con Pepo, bro. Muerto, muerto. Bueno, voy para allá con Pepo. Si te has pillado la subida. Voy a llevar toda la ropa, eh. Me ha gustado. Como me ha subido. Pues si tiró un granato barrando en el tío. Y te llevó justo, eh. Muy bueno, muy bueno. Me ha gustado. Quita la puerta, eh. Peta la puerta. Peta la puerta de garage. Madre mía, lo he visto en toda la boca. ¿Cuánto? Ayuda, empujame en la cabeza. Rápido. Empujame en la cabeza. Loco, loco. Empujame en la cabeza. Ayuda, ayuda. Empujame en la cabeza. Compañero. No, pero... Estoy un chavo, loco. Compañero, vamos para arriba. Vamos para arriba, vamos para arriba, tío. No me empuje, eh. ¿Sabes subir? Si. Tengo kikos, eh. Tengo picks. Tenemos picks, borde. Fíjate tu entrada, eh. Tú esta puerta y yo la otra. Vale. ¿Cuál? No, no, está ahí. Tú conmigo, tú conmigo. Está dentro, está dentro, está dentro. Uy, estamos tocando la puerta. ¿La peto? Sí, sí. La peta, la peta, la peta, la peta. Espera, espera, espera. Dale, dale. Me... Me voy a matar. No, no, no. No te matas, no te matas. 69. Ya. Asomó tú. Ostras, dos puertas al more, loco. Vale, vale. Pues apunta, apunta. Un lanza kiko. Vale, apunta, apunta. ¿Tiene kiko? No, no, no. Tengo kiko de... Bueno, de humo. Apunta, apunta, bro. Que van a abrir. Espera, espera, espera. Van a abrir, eh. ¿Nadie está cubriendo esta entrada o qué? ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? Sí, yo estoy aquí hace medio hora. ¡Un mirón! ¡Ah! ¡Un mirón, un mirón! No tengo... No tengo que cubrir, hermano. ¡Eh! ¡Estos son los bunkers de piedra! ¡Onda, me subí! ¡Hasta la puerta! ¡Hasta la puerta! Bueno, vale. ¡Onda, me subí! ¡Baterías! ¡Batería, hornos! ¡Estos son los bunkers, bro! ¡Muchas puertas al more, tío! ¡Ya! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre mía, es un puto chico, bro! ¡Pues una puerta! ¡Vale, tengo la puerta! ¡Tengo la puerta! ¡Tengo la puerta! ¿Le has puesto el Coddy tú? ¡Sí, le he quitado el Coddy! ¡Pero no solo quita el Coddy! ¿Le has puesto lo cerrado? ¡Le he puesto lo cerrado! ¡Le he cerrado! ¡Le he cerrado la puerta! ¡Vale, vale, vale! ¿Has puesto nuestro Coddy? ¡Pon nuestro Coddy! ¡Pon nuestro Coddy! ¡Ah! ¿Te mata? ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Pon nuestro Coddy! Creo que me van a tirar un Pepo, hombre ¡Ah, tío! ¡Qué ligado! ¡Le estamos pegando! Espérate! ¡Vamos a hacer la 13-14! ¡Uy! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Que salgan! 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 ¡Que buen humo, tío! ¡Se viene! ¡Ahora ellos mismos no ven! ¡Van! ¡Tiro de taquilla! ¡Si! ¡Está hablando el mundo! ¡Bordo! ¡Hijo de puta! ¡Y ahora voy a ir a hacer! Yo no puedo asi Madre mía Lo ya pep por un mal apegado Oye por aca nos pueden matar por arriba a Tori Pero son tan tontos que nos lo hacen Y piquean con el en 96 Que es eso A que le adivinen el code Nos han puesto un portón mal puesto Pero tío por que no enciende Y por que no salen Que le se ha roto el divisor Hola Que pasa compañero Si aqui estamos tío Que tenemos culpa loco Y hasta aqui el video de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido asi apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo que merece la pena Y ya sabe donde nos vemos primico En el proximo video Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de 1005 A darle paso a ustedes Lo de 1005 Voy a matarlo a todos No 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 No